Bueno, aquí estamos, el tema de la semana tiene que ver con la juventud, por supuesto mañana es el Día Internacional de los Jóvenes, de modo que vamos a ver parte de una campaña de la Convención Iberoamericana de los Jóvenes, a través de la Organización Iberoamericana de la Juventud, produjeron este material que nosotros lo compartimos ya mismo. Y los jóvenes somos ideas, impulsos, energía, inquietudes, vibra. Somos la idea de ser hombres y mujeres, de lo que es el presente y el futuro. Sabiendo quiénes somos, y en un contexto que nos identifique y respete, podemos expresarnos, contar nuestras ideas y definir nuestra personalidad. Pero somos los únicos que no tenemos protección jurídica específica. La Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes promueve el reconocimiento de la identidad juvenil y el respeto a la diversidad. Todos los jóvenes valen. Todos los jóvenes valen. Este es el título de este material que surge a partir de esta Convención Iberoamericana de Jóvenes. Esta es una organización que hace foco en que los jóvenes son los únicos que no tienen protección jurídica. Y además, destaca el valor de la juventud en nuestras sociedades, la importancia de reconocer absolutamente todos sus derechos, sus diferentes identidades, de ofrecerles más oportunidades de empleo y además una mejor educación. Esta es la tarea que realiza esta organización iberoamericana de jóvenes. Esta es la Semana de los Jóvenes, así que te proponemos que nos acerques en nuestra página de Facebook absolutamente todo el material que encuentres. Y aquí lo vamos a compartir entre los que somos fans de esta página. Gracias, Federica.